Twinkle Twinkle Tampoco me voy a rendir Les voy a mostrar algunas cosillas de la pelicula Pero van a ser imágenes Así que también si eres una persona sensible Pues no te recomiendo que veas este video Porque va a haber imágenes gore Porque esta pelicula es absolutamente gore A mi personalmente Y tambien una advertencia Que esta pelicula contiene spoilers Así que si Para que no caigas este spoiler Pues no voy a hacer este video Bueno, primero que todo, tengo que decir que yo soy un gamer de videojuegos de terror porque me encantan demasiado Y una de las sagas, es más, uno de mis videojuegos favoritos ha sido Dead Space Tanto el 1 como el 2, el 3 chistando tanto porque pierdo mucho lo que viene a ser la magia de los primeros juegos Pero tanto el 1 como el 2 son de mis videojuegos favoritos en todos los videojuegos que yo he jugado Y en este caso pues ahí tanto me ha viciado lo que viene a ser una época en la que me vicio mucho Dead Space Que quise saber mucho más acerca de esta gran saga y me di cuenta que había películas, cómics, audios de ciertos personajes del lore Que te explicaba algunas cosillas y tal, y bueno, un montón de cosas la verdad Y en este caso pues quise ver una película que se titula Dead Space Downfall Dead Space, la caída o el descenso, no, el descenso no, no sé la verdad, la caída Básicamente pues me quise ver esta película y voy a dar mi opinión Esta película ocurre antes de que ocurran los hechos del primer juego Porque en esta película ocurre más bien por qué el Ishimura cae, el Ishimura en la nave, el US Ishimura en la nave donde se desarrolla el primer Dead Space Y esta película se basa en lo que ocurrió antes de que ocurriera toda la catástrofe de los Necromorphos en Dead Space 1 Y básicamente en esta película pues no aparece Isaac en ningún lado porque obviamente es antes de los primeros hechos Pero aquí los protagonistas son básicamente mineros de la, bueno, más que mineros, son mineros de la nave en la que se pueden también defender obviamente Pero más que todo ocurre la gran catástrofe de los Necromorphos ¿Qué pasa con esto? Como el US Ishimura es una nave de minería pues se le ve, al principio se ve como, como está trabajando en ello Simplemente es una simple nave de minería y tal en el espacio exterior ¿Qué hay de otra cosa más? Y resulta que acontece que en un momento oportuno los Necromorphos entran en la nave, en el US Ishimura Y empieza a hacer, a, empiezan a asesinar a todo el mundo Y por eso aquí entran los gores Dead Space es una saga de videojuegos que es bastante gore de verdad Si tienes un estómago, si eres bastante sensible pues no, no lo vas a tolerar Porque es bastante gore, no tanto las muertes de los Necromorphos Sino que también los Necromorphos te pueden matar a ti de manera muy gore Ya sea quitándote las extremidades, masacrándote, ya sea cortándote la cabeza Y mucha sangre por todos lados Y a pesar de que el primer Dead Space se haya lanzado en el 2008 Es un juego bastante gore y bastante gráfico Porque tiene algunas muertes bastante fuertes Que la verdad, básicamente es uno de los videojuegos con las muertes más sangrientas de la historia de los videojuegos Así que ya con eso ya saben demasiado la verdad Y también en esta película pues contiene bastante gore No tanto como en los videojuegos pero contiene gore Contiene ciertas escenas que los Necromorphos asesinan a los mineros Muchas zonas de cadáveres, muchas zonas gores También es algo gráfico, en algunas partes no tanto Pero a veces también es un poco más gráfico Y algo que me ha gustado en este Dead Space Es lo que viene a ser su historia Porque se desarrolla antes de lo que viene a ser los primeros hechos del Dead Space 1 Bueno, en el Dead Space 1 te lo explican también Te explican con algunos mensajes que encuentras en el USA Shimura Te explican que ha pasado, algunas grabaciones, algunos textos y todo Te explican ciertas cosillas Pero en esta película de animación Básicamente te lo enseñan todo Como viene a ser de un inicio hasta el film Y enseñándotelo todo tal cual De forma que lo entiendas absolutamente todo Y eso me gusta porque le da un gran toque Y entendimiento a lo que viene a ser la historia del primer Dead Space Eso sí, hay algunas escenas que no tienen que ponerse porque sí Hay otras que como que me la verdad Al fin y al cabo, es una película que sí pasa algo rápida La verdad, es una película que sí pasa algo rápida Pero el punto fuerte de todo diría yo que son las escenas gore Son las escenas gore porque la verdad es que Dead Space se basa mucho en eso Y en lo gore en esta película pues está ahí a la orden del día Tengo que decir también que el estilo de animación de esta película Es un estilo de animación no tanto anime Más que todo en la película de Dead Space Aftermath Sí es un poco más anime Porque ya voy a hablar de esa película pronto Que tengo muchas cosillas que opino Pero en esta película, Dead Space Downfall No sé si ustedes han visto a Attack on Titan No, los jóvenes titanes en acción Pero de Cartoon Network Pero las animaciones que son más para un público mayorcito No sé, para más pequeños Bueno, básicamente es como ese tipo de animación No llega a anime Pero llega un poco estilo Cartoon Network Una cosa así, un poco más para mayores Bueno, en este caso Dead Space Downfall Obviamente es una película para mayores Pero es como un estilo de animación Seguramente lo están viendo en imágenes Que no se compara tanto con Dead Space Aftermath Porque Dead Space Aftermath es como más estilo anime La verdad, en este caso En Dead Space Downfall es un estilo de animación Los diseños de los personajes, el dibujo Es como más un rollo Los jóvenes titanes Pero en su versión más para mayores Bueno, en este caso El estilo de animación está bien, la verdad Lo que más destaca para mí Son los escenarios del WS Shimura Porque sí dan más rollo De verdad que lo han hecho bastante bien Lo que dicen los escenarios del Shimura Están bastante logrados Pero el estilo de animación de los personajes Está bien, la verdad Cumple Cumple con lo que viene a ser Darte esa expectativa Y ver los fluidos Y ver los movimientos de los personajes Obviamente Y cómo se desarrolla también la historia Y eso pues está bastante bien La verdad En tema música pues Utiliza algunas canciones de Dead Space Pero tampoco Más que canciones Utiliza efectos y sonidos Del Dead Space 1 Los utiliza Y eso pues es un guiño bastante bonito A lo que viene a ser El primer juego Porque eso Mira, lo hace Como que más meterse En el mundo de Dead Space Que ya de por sí Es Dead Space Ya de por sí Utilizan los trajes Todo en el mismo universo Todo Pero también te meten Mucho más En lo que viene a ser La saga principal Que la saga principal De este universo Son los videojuegos No son las películas Ni lo son Los videojuegos Y eso Me ha gustado La verdad Y en los temas De los personajes Pues Sí Y no Había Más que todo La chica principal La personaje Que es una chica principal Es la que más me ha llamado La atención La que más me ha trajo Porque los demás Son como que Mineros El comandante Y ayudantes Que Ayudantes que están Con la chica principal Que es el personaje principal De la película Y eso Pues Los personajes En sí Están Están ok La verdad No les voy a decir Que son los mejores Del mundo Pero están ok Y algo que tengo que decir De esta película Es que en esta película Aparece Nicole Brennan Que es la novia De Isaac Clarke En la cual Nosotros vamos a De Shimura Y también Eso me ha dado Mucha Me ha gustado demasiado Porque como Nicole Estaba En el Shimura Antes de que muera Ahí Pues Mira Es como que Ah entonces Aunque aparece Unas dos escenas De verdad Aparece unas dos escenas Pero aún así Por lo menos aparece No hace gran cosa Pero por lo menos Aparece También tengo que decir Que el diseño De los Necromorphos Para hacer un estilo Animado Está bastante logrado La verdad Eso es lo que más me ha encantado De toda la película Los Necromorphos Porque están Bien logrados Si Diría yo que Pudiesen haberlo Hecho como que un poco más De mal rollo La verdad O con más detalles Pero aún así Están bastante bien La verdad Están bastante bien Y cumplen con darte Ese mal rollo Y de ser Alienígenas Que no conoces La verdad Y en sí Dead Space Don't Fall Es una película Que vale la pena Para ciertas personas Sí Primero que todo Si te gusta mucho Dead Space Pues te la recomiendo La verdad Pero si no conoces Nada de Dead Space Y no sabes nada De este gran universo Pues te tengo que decir Que sí vale la pena Sí vale la pena Porque te va a entretener Te va a entretener La verdad Pero si no vas a saber Mucho Lo que viene después Porque tienes que jugar El Dead Space 1 Y si tú quieres Te juegas el 2 El 3 Pero para entender Más lo que viene Pues Te tienes que jugar El primer título Para entender mucho más Y para seguir Obviamente con la saga Pero esta película Está bastante bien La verdad Es entretenida No es para nada Mala Muy mala Pero sí Tampoco no es una película Tan maravillosa La verdad Pero vale la pena Por lo menos Verla Porque tiene sus Momentos entretenidos Y sus momentos Que están bastante bien La verdad Y bueno Mi opinión Es esta Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben Abajo en la descripción Está mi página de Facebook Donde hago streaming Mi Twitch Mi Instagram Y todas mis redes sociales Ya saben En los comentarios Díganme Películas Videojuegos Animes Manga Y productores de música Para que yo Hable acerca de ello Pero eso sí Obviamente bajo La opinión De experiencia Porque en este canal Yo no hablo Sin tener por lo menos Un mínimo De experiencia Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.